Un día como hoy celebramos la inauguración del tercer juego de esclusas del canal de Panamá. El canal ampliado es la obra de infraestructura más grande que ha tenido la vía interoceánica desde su inauguración en 1914. Después de ser estudiada por 10 años y con más de 100 estudios que avalan la obra, hoy ofrece al mercado marítimo la mejor solución de logística y transporte de carga del mercado mundial. Conozcamos más detalles acerca de esta obra. Las nuevas esclusas representan un 31,86% de los ingresos del canal, que este año aspira a aportar a Panamá 1,601 millones de dólares, un 60% más que en el 2016. Parte del resultado positivo de la ampliación se explica por los buques que transportan gas natural licuado, que no pasaban por la vía antes del ensanche porque no cabían. En la actualidad han transitado por el canal casi 1,500 Neo Panamax, que son buques aptos para el tránsito por las nuevas esclusas. En ese periodo, Estados Unidos se mantuvo como el principal cliente de la vía interoceánica con el 68,7% de la carga, seguido de China con el 30,7% y Japón con el 11,6% de acuerdo a las estadísticas de la autoridad del canal. Desde su inauguración el 26 de junio del 2016, el canal ampliado ha aumentado su capacidad para satisfacer las demandas del mercado marítimo con la utilización de buques de mayores dimensiones, lo que proporciona a Panamá importantes economías de escala. La ampliación del canal añadió un tercer carril para el tránsito de buques de mayor tamaño, con la construcción de un complejo de esclusas en el Atlántico y otro en el Pacífico. Las nuevas esclusas son 70 pies más anchas y 18 pies más profundas que las actuales, pero utilizan menos agua gracias a las tinas de reutilización de agua que reciclan el 60% del agua utilizada en cada esclusaje. Enfocados en el servicio al cliente, el canal de Panamá seguirá otorgando nuevos productos y servicios al comercio mundial por los próximos 100 años. Soy José Jiménez y con esto regresamos a la cocina de ají.